Piñe es un festival, música junto al mar La 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 Pide apostar Puede que esté iluminado Puede que sea a ti me abraste Cielo, efecto retardante Se te permite hablar Tienes que ser mi alegro ¿Dónde estés? Cuando quiera abrazarte Y como estés, ya estoy ahí El sol de tus labios Soy el sol Puede que salte del cielo Seguro Seguro Te irá al infierno Seguro Seguro La luna Entre tus labios Soy la luna Dice... ... 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 ¡Suscríbete al canal!